Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión en abierto organizada por la Comisión de Jóvenes Economistas del Consejo General. En primer lugar, dar las gracias a todos por la asistencia y por el interés que estáis demostrando en esta nueva temporada de sesiones. Y hoy tengo el gusto y el placer, en primer lugar, de presentaros a Jaime Piñeiro, nuestro compañero del Consejo General, que nos va a dar una interesante sesión sobre un tema candente actualmente, como es la inflación. Pero antes de nada, quisiera recordaros que la vía de entrada y contacto con nosotros, como son las redes sociales y nuestra página web, que estamos a vuestra disposición y que cualquier duda que tengáis o sugerencia respecto a sesiones nuevas o de formación que podamos dar para vosotros, pues estamos encantados de admitir propuestas y tenéis, como siempre, el blog y las redes sociales a vuestra disposición. Y sin más preámbulo, voy a pasar a presentaros al ponente de hoy, que es, como ya os he dicho, Jaime Piñeiro, que es compañero del Consejo General de Economistas, licenciado en Economía por la Universidad de San Pablo, OCEU, y con una amplia experiencia en el sector de auditoría financiera y analista macroeconómico. Bueno, ahora mismo está trabajando en el Consejo General como analista del Servicio de Estudios, pero anteriormente estuvo trabajando en una de las Big Four como Sprice, y sin más dilación os dejo con él y espero que os guste la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación. Antes de nada, vamos a asegurarnos de que lo estáis viendo. Vamos, yo creo que sí, por la prueba que hemos hecho. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, fenomenal. Pues nada, vamos a comenzar. Bueno, la sesión de hoy, como veis, se llama Entendiendo la inflación y por qué nos afecta. Bueno, como todos sabemos, el problema de la inflación es algo que está en el debate económico en prácticamente todos los ámbitos. Y realmente esta importancia, esta presencia en el debate actual, pues bueno, al final, en el momento que se me plantea la posibilidad de dar esta pequeña sesión aquí para los jóvenes economistas respecto a un tema, pues bueno, al final como analista macro pensé que, a diferencia de otras sesiones, que igual tienen una visión más práctica o resuelven o enseñan actitudes más concretas, pues por el caso de alguien que se dedique a análisis macro, pensé que la situación actual, pues bueno, hacer como un poco de síntesis y resumir un poco lo que verdaderamente implica la inflación, pues puede ser una buena sesión para todos, para los más interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto va a ser un poco el índice que vamos a seguir. Se llama la inflación, pues definición, ejemplos, medición, algo muy básico para situar el concepto. ¿Vale? Vamos a pasar luego a una parte algo más densa, algo más teórica, en el que nos vamos a apoyar en las distintas teorías que a lo largo de los años se han ido aportando para explicar este fenómeno de la inflación. Luego nos vamos a trasladar la situación actual, lo que está generando ese debate, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha ido produciendo para llegar al momento actual. Y por último, unas pequeñas reflexiones de futuro respecto a qué retos, qué problemas nos podemos encontrar, cuáles son las posibles soluciones y también unas preguntas que dejo al aire para la reflexión de todo. Entonces, bueno, empezando por el principio, vemos un poco las dos decisiones. La BVA, obviamente, una situación de reconocido prestigio con su servicio de estudios y como entidad en España, el Banco Europeo, pues nos hablan de un aumento de los precios de mis servicios a algún periodo de tiempo, claro, pues como toda la genitud necesita un periodo de tiempo para medirse, o lo que es lo mismo, pues este es un argumento interesante, la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de mis servicios que compramos con él, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo. Básicamente, pues esta definición dice, es decir, exactamente, ¿no? Que produce el valor de la moneda con el tiempo. Entonces, ¿cómo se mide el fenómeno de la inflación? Bueno, digamos que hay dos mecanismos principales entre lo que es la medición y uno que es especialmente conocido, ¿no? El desacto del PIB sería poner en relación el PIB real y el PIB no real. Para los que estéis familiarizados con los términos, vamos, de economía, sabéis que la diferencia entre uno y otro es precisamente el factor precio. En el PIB nominal utilizamos, digamos, la P, el precio y la cantidad del año en curso que se está midiendo, mientras que con el PIB real se utiliza una base de referencia en la que los precios se mantienen constantes y solo se recoge el incremento o el incremento de Q de lo que es la cantidad, ¿no? Entonces, digamos que este coeficiente entre ambas mediciones del PIB nos da una relación de cómo, de grande o de pequeños fundos respecto a otro, ¿no? Y nos da una medición de lo que es la inflación. La otra más conocida es desde el punto de vista del consumo, ¿no? Del IPC, que parte de la cesta de la compra, que es, digamos, un conjunto de bienes y servicios que se definen como los más recurrentes en lo que es el consumo de las familias españolas, ¿no? Se utiliza un año base para crear este índice, que es actualizando, pues, por el propio paso del tiempo. Y la tasa de variación de este índice será la tasa de inflación de la economía. Y, normalmente, este IPC se expresa en evolución intermensual y evolución interanual, ¿vale? Respecto a la cesta de bienes de la que hablábamos, pues, bueno, vemos que hay 12 grupos y dentro de estos grupos, pues, se incluyen distintos bienes y distintos servicios. Esta cesta de bienes, estos elementos que están dentro, se actualizan con relativa a la circunstancia. Por ejemplo, mira, en el 2022, en la sexta, pues, entraron las mascarillas y las suscripciones de pago a periódicos online. Y en el 2022, en este último año, pues, serían el reproductor de imagen, el reproductor portátil de VDI compartido. Al final, es importante que esta actualización sea correcta, se haga con cierta secuencia para representar lo que es la imagen de la economía y el consumo de los agentes, ¿no? Pues, ahora sí, claro, si estáis al día, veis que está un poco desactualizada. Debería, más adelante la presentación se está actualizada, pero, bueno, sirve como ejemplo, ¿no? Para explicar qué dos índices recoge el IPC. Por un lado, tenemos el índice general, que recoge la evolución de la economía, bueno, en total de los productos que componen la cesta. Que en este caso, bueno, pues, es la línea roja. Luego está el índice subyacente, que sería exactamente lo mismo, que en general excluyendo dos componentes, ¿no? Que son los alimentos no elaborados, frescos, y la energía, el componente energético. Y se excluyen, bueno, pues, porque tradicionalmente se aprecia que son bienes, servicios, que son más volátiles y, por tanto, bueno, es una lectura que también es importante de la subyacente, porque te explica cómo los componentes más estables, que son menos sencillos a fluctuaciones, a variaciones de mercado, pues, se comportan. Y te hago también un sentido de en qué medida está permeando a los posibles, como es el caso, ¿no? Y ahora vamos a ver con más detalle de productos energéticos o alimentos, qué capacidad de permeabilidad tienen hacia el resto de los elementos del consumo. Pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones fundamentales tiene un fenómeno como la inflación? Pues, bueno, por nombrar cuatro, la pérdida de pruebas adquisitivas, lo que nos decía la definición desde el principio. Con el tiempo, perdemos poder de compra, ¿no? Bueno, pongamos el ejemplo muy sencillo. Si tengo 100 euros y en un año hemos tenido ingresos del 10%, significa que esos 100 euros pueden comprar 10% o menos, ¿no? Pero ahora de la moneda, perjuicio para la creador. Bueno, esto es en el caso de, por ejemplo, nos deba una cantidad. Imaginemos que tenemos una deuda con alguien, que tiene una deuda alguien con nosotros, mejor dicho, también es 100 euros. Pero los precios han caído un 10%. Yo voy a seguir recibiendo 100 euros en el momento que venza esa deuda, pero esos 100 euros van a poder comprar menos cosas, ¿no? Por lo cual, yo, vistamente, como anteriormente, he visto perjudicado. Luego, afecta mayor medida a las personas con menor capacidad económica. Pues, pongamos, ¿no? Una renta, mismo ejemplo, ¿no? Si la hacienda por ciento, una renta de mil euros y una renta de un millón de euros, ¿no? Pues, está claro que nominalmente, en valor absoluto, el 10% y el efecto que le supone a la renta de 10.000 euros, no es lo mismo que le pueda suponer a uno de un millón de euros, aunque en términos relativos, el deterioro sea igual. Entonces, a niveles de consumo y de subsistencia, pues, está claro que la inflación tiene especiales efectos sobre las rentas más bajas. Y luego, los problemas de espiral, los efectos de segunda ronda, lo que se denomina como efectos de contagio. Al final, este gráfico, no es caso, o sea, esta imagen, no es casualidad. La economía hay que entenderla como un conjunto de mercados que están engranados, relacionados entre sí. Y a medida que uno se empieza a acelerar el tema de precios, pues, tenemos que tener la alerta de que se pueda extender hacia otros sectores de la economía, y, por tanto, este riesgo es bastante palpable. Ejemplos históricos de inflación elevada a uno. Esto es un poco más a tipo de anécdota, ¿no?, anécdotario, de qué momentos ha tenido la historia de inflación preocupante, ¿no? Pues, el caso de la República de Weimar, después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pues, Alemania tuvo unas fuertes sanciones y, además, debía mucha, estaba muy endeudada por los esfuerzos de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, aquí, lógicamente reflejo lo que fue el incremento de precios, que, bueno, gracias a Dios, lejos estamos, ¿no?, de estos contextos en los que vamos en casi diez años, pues, bueno, esta tasa de apreciación, bueno, de depreciación, perdón, ¿no?, de esta moneda. Otro caso bastante conocido es el de Zimbabue, que, bueno, tuvieron problemas políticos con las reservas agrarias y hubo una sustitución de la propiedad de los campos, de los terrenos, falta de gestión, también financiaron la gana del Congo, bueno, pues, problemas políticos llevaron a un excesivo endeudamiento y a pensar que la solución, pues, era literalmente imprimir moneda y se produjeron, bueno, puestas desde el 662.000% de inflación, bueno, en 2008 es que ya cuesta estar de oro, ¿no? Estos niveles de inflación, bueno, son casos extremos, ¿no?, pero, bueno, simplemente por la curiosidad de ver cómo... La historia se ha visto a veces en la obligación de imprimir billetes de tantísimo valor nominal, ¿no? Y luego el caso por excelencia, o digamos, el más alto de la Ungría, ¿vale?, que es una crisis tras la guerra, un auténtico campo de batalla, y este es el billete con mayor denominación, más alta, ¿no?, que son 100 millones, ¿vale? Luego ya, bueno, se cambió de divisa, se hizo un proceso de reestructuración, se estabilizaron las cosas. Estas son algunas fotos, ¿vale? Y luego, bueno, también durante esta pasación me he permitido el lujo de meter algún meme que se llama Alguna Gracia, ¿no? Ese chiste, pues, bueno, está así eso, ¿no? El Life Existen del cantante, ¿no?, o como le llamamos un Zimbabue, el Sol de Unión Dólar, ¿no?, pues, lo que hablábamos en el caso de la hiperinflación de Zimbabue. Nada más de eso. Ese es el segundo capítulo que decía que, bueno, corre el riesgo de ser algo más pesado, algo más denso, y se decía la parte de las causas, ¿no?, de la inflación, oye, qué evidencia histórica, qué investigaciones, qué aportaciones ha habido para explicar este fenómeno de la inflación, ¿no?, aunque es algo difícil terminar, porque al final, bueno, la economía es un tipo de ciencia que es social, ¿no?, no es una ciencia exacta, no son ecuaciones que valgan siempre para todo, no es matematizable, al final es una manera de representar cómo los humanos administramos los recursos y eso lo estudiamos, ¿no?, es un comportamiento al final del ser humano, en las variables económicas. Entonces, lo que vemos así es que a continuación vamos a exponer una serie de teorías que efectivamente no son exactas, que un poco de la intuición y de revisarlas, si vemos que pueden tener sentido a la hora de explicar lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, que no son baja de días, ni mucho menos, pero, bueno, que no son exactas ni que están completamente demostradas. Ejemplo, ¿no?, pues, oye, a una misma medida, lo que el mismo sector y el sistema de economía son que las relaciones vayan al mismo sentido. Por ejemplo, la ciudad de tipos, la ciudad de tipos de interés nos da una evidencia de que acepta de determinada manera, en determinado sentido, pero no a todas las economías les acepta igual, ¿no? Entonces, bueno, puesto de manifiesto este pequeño, este pequeño matiz a lo que es el problema de la economía en general, pues, para explicar ciertas causas, las distintas teorías que explicarían estas cosas de la extracción, voy a partir de la aportación que hizo el economista Irving Fischer, la teoría cuantitativa del dinero, en el que partía de una entidad contable, ¿no?, que decía que la masa monetaria, multiplicada por la velocidad, que es el mismo en el que se producen las acciones en una economía, es igual al valor total de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Esto no va a estar representando que un pago es igual a un cobro, que paga, digamos, el gasto de una economía es igual al cobro de la parte que la produce, ¿no? Entonces, N, para tener presentes estos elementos que lo vamos a utilizar bastante en la explicación, la masa monetaria, son los agregados, M1, M2, M3, ¿vale? Puedo usar la velocidad de dinero, que es la rapidez con la que se gasta la unidad monetaria en una transacción, es decir, la rapidez con la que cambia de manos una unidad monetaria, pero el nivel de precios, y T o Q, el nivel de producción, ¿no?, de todo la economía. De todas estas, la más complicada de entender puede ser el tema la velocidad de dinero, ¿no?, que es un término un poco de qué unidades son, ¿no?, de qué sirve, qué significa, ¿no?, la velocidad de dinero, pues, bueno, básicamente, tiene un uso bastante teórico, se utiliza como el PIB, esa unidad de producción partida de la cantidad de dinero que hay en el sistema, y hay una pequeña metáfora, ¿no?, de economistas, me equivoco, como presidente de la SER, yo, de Manuel Conte, economista del Estado, ¿no?, que explica un poco lo que es la velocidad de situación del dinero, ¿no?, y pone como ejemplo el afán de muchos camareros por tirar el plato al comensal cuando apenas, en cuanto lo envasile, ¿no?, y si en ese afán el expropiatorio es comprensible, si el stock de platos es escaso, si el stock de pocos platos, cada plato tendrá que utilizarse varias veces para poder servir todas las comidas, ese volumen local pues sería el PIB, una analogía, entonces los mozos se tendrán que esforzar por aumentar su velocidad de circulación, la realidad con la que van cambiando los platos, tirándolos, y si multiplicamos este stock de platos número monetario en el sentido de que solo es y puede ser producido por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que la producción, es decir, sus fundamentos para explicar la inflación son exclusivamente monetarios, ¿vale?, obviamente la teoría pues dice muchas cosas, hay muchas aportaciones pero por sintetizarlo, Milton Friedman considera que la velocidad del dinero y el nivel de producción son estables a medio plazo y que no pueden crecer, considera como variables que están estancas, que no se mueven a lo largo del medio plazo, la ecuación por tanto solo explica que puede ser en un sentido y es que el incremento de la masa monetaria puede conllevar un aumento de precios si estos dos son estables, ¿no? Ese es el planteamiento, el cuadro teórico que plantea SIGMA, ¿vale? Y bueno, aquí hablo de que considera que Q, la producción tal, es estable porque a mi plazo la economía está en pleno uso de los recursos, que la economía normalmente no tiene un nivel de recursos ociosos altos y se puede tener que estar en producción total. Keynes, ¿no? El keynesianismo, economista, perdón, un economista muy importante sobre todo por su aportación en lo que fue la crisis estadounidense en la economía y parte de la idea de que no necesariamente la economía esté empleando pernamentos como ya es un punto de partida diferente respecto a SIGMA, ¿no? Él lo que sostiene es que se puede producir un aumento del gasto total, entendido como M por V, ¿vale? En una situación que en una situación de recursos ociosos movilizará Q sin que haya aumento de P, ¿esto qué quiere decir? Que la economía, como no necesariamente está en una autorización plena de esos recursos, podemos aumentar el gasto total mientras aumenta Q, ¿vale? Sin que P se vea modificada. ¿Qué pasa? Que cuando verdaderamente lleguemos a una situación en la que Q está cerca de un tope, la oferta se va a ver en Madrid y se va a producir un cuello de botella, es decir, un problema de suministro, de capacidad productiva y es entonces cuando esto llega a su tope técnico que solo le queda de aumentar, ¿no? también hay un matiz que parte del supuesto de que la demanda de dinero no es constante, ¿vale? Que también difiere, ¿no? Lo efecto así, difiere respecto a SIGMA y que a mayor demanda de dinero disminuirá V. Bueno, pues esto es a mayor dinero que haya, quiero decir, menos necesidad de rotar esas unidades monetarias, por tanto, la velocidad baja, ¿no? Es el sentido entre M y una mayor M bajo. Entonces, dice que hay un margen proporcional entre el aumento de una hora y la bajada de otra para que P todavía no sea el B. ¿Vale? Otra teoría interesante es la de las expectativas racionales, también, premio Nobel de Economía de año 95 y el planteamiento así de primera es consultar un poco lo que busca, ¿no? Dice que hay que buscar las cosas de la inflación en la reducción de la demanda de dinero de los agentes económicos ante la idea, ante la expectativa de que va a haber inflación en un futuro. Es decir, que dice que lo que está pasando hoy depende de lo que la gente está pensando que va a pasar en el futuro respecto a la inflación. Así, grosso modo. Los agentes económicos se anticipan una pérdida por adquisitivo y van a tender a desprenderse de la moneda. La demanda de dinero disminuye y, por tanto, aumenta en el sentido contrario que explicábamos en la diapositiva anterior y si a MQ, que les presupone más o menos constantes en su teoría, pues aumentan. Es decir, es una asunción de la velocidad de circulación. ¿Qué factores? Al final, si está poniendo el centro de esta teoría en el tema del futuro, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Qué factores están motivando a los agentes económicos a prever que va a haber inflación en el futuro? Bueno, les pone varias razones, yo me he quedado con alguna. Uno de ellos era la dominancia fiscal, ¿no? Que básicamente viene a recoger el concepto de subordinación de los bancos centrales a los gobiernos. Vamos a saber esta idea. Digamos, aunque suba pensando, ¿no? Yo como banco central, aunque suba los tipos, los gobiernos van a seguir endeudándose aunque sea más caro. ¿Por qué? Bueno, pues lo que expone Robert Lucas es la posibilidad de que hoy al final los políticos no tienen tampoco el mismo incentivo que un economista per se, bueno, pues por cuestiones electorales porque las medidas no pueden ser igual muy populares o muy aceptadas y le puede hacer los perteneces de édito político, ese interés político y bueno, pues dice que no tiene ningún incentivo real el economista a dejar, el político a dejar de endeudarse y dice, bueno, es que esto va para arriba. Entonces, si veo o entiendo que los gobiernos van a seguir endeudándose independientemente de lo que yo haga, oye, ya que no lo hacen ellos lo voy a hacer yo, voy a asocibir las elecciones estatal porque como se bie y se endeuden hasta arriba a un coste brutal, tenemos riesgos de salmigación importantes, entonces, claro, voy a mantener los tipos bajos para que los estados se puedan financiar, ¿no? Y como este pequeño que empezó con el whatever it takes, ya vemos lo que haga falta para salvar el euro y bueno, luego llegó la COVID y rematamos con un mega programa de estímulo que bueno, vamos a ver con más detalle adelante, ¿vale? Otro factor es la dominancia financiera, pues, por presiones o por lo que sea, se puede decir no que le aceptan las bolsas, entonces, claro, se retiran posiciones en divisa que se mantienen en los mercados y aumenta la velocidad de dinero. entonces, en sentido de la ecuación, si esto es constante y aumenta la velocidad, ¿qué va a pasar? Te aumentan los tres. Y por último, la dominancia de empleo, así maldicho, ¿no? que haya la suma, la máxima de decir que no quiero aceptar al empleo. En realidad, pues, como policymaker, sea no aceptar el empleo y no se tomarán medidas que puedan afectar al ritmo del mercado laboral, a enfriarlo, a vestidos, a la economía. Bueno, pues, dejo aquí una primera pregunta a ver, si es visión del Banco Central asegurar la actividad económica de los países. Lo dejo así en el aire para luego debatir o simplemente que le hagáis una vuelta. Por último, una teoría que tendría que ver, bueno, pues, con los soros, o sea, es decir, que por la manifestación nos sigue en la producción. Dejamos el gasto con los valores monetarios al lado y tenemos el precio y la cantidad, o sea, una guerra, una pandemia, un desastre natural que afecta a las estructuras productivas, de pollos de botella porque la demanda sigue más o menos constante entonces, ¿qué pasa? Menor cantidad, mayor precio. Una teoría bastante simple de entender y de explicar. ¿No? Entonces, bueno, vamos a pasar a la tercera parte y esto se va a actuar y es que ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido para la situación de la administración en la que estamos? Pues, en la actualidad vemos cómo Estados Unidos y la Eurozona, España, pues, están presentando tasas persistentemente negadas de inflación tanto en su nivel general como en su nivel subyacente. Vale, el dato de la Eurozona, bueno, aquí hoy es de septiembre, luego vemos cómo en octubre cayó al... o sea, subió, perdón, al 10,7 en octubre y en España, bueno, al saberse de la primera positiva que está un poco actualizada, pues, vemos cómo está cayendo, ¿no? si bien la subyacente, aquí no se mantiene estable, 6,2 es bastante elevado, pero bueno, se ha notado este primer descenso, sería de esperar que el movimiento de la subyacente la acompañase en los próximos meses y fuese ligeramente retarda. ¿no? Bueno, este es el otro gráfico de la evolución federal para poner en perspectiva un poco lo que han sido los precios, nivel de precios histórico de la eurozona desde antes de la crisis de 2008 hasta la actualidad. ¿vale? Entonces, digamos que esta pregunta, ¿no?, que tiene que ver con la situación actual es cómo hemos llegado a su situación si el objetivo del Banco Centro Europeo era, por encima de todas las cosas, es como el mantra oficial, mantener la inflación del euro tras la procesión de la moneda de un 2% a medio plazo. ¿no?, que es el objetivo por encima de todo un 2% simétrico, ¿no? Pues entonces vamos a hacer un repaso por lo que atribuían los distintos autores que podían ser las causas, ¿no?, pues el monetarismo, ¿no?, que decía que decía Seidman, pues hoy vamos a acudir al caso de M2, que es un alegado monetario en el que abatimos del efectivo y depósitos a tres meses más depósitos a dos años. Es un alegado en el sentido medio, hay uno más amplio que sería menos, pero bueno, me he referido a M2. Y bueno, pues dice que es que es inevitablemente consecuencia del aumento de la masa monetaria, pues si su teoría es cierta, él tendría razón porque no ha dejado de aumentar la masa monetaria con los años, pues ya la hora de tener las administración tan elevadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues ocurre igual, ¿no?, incluso más acusadamente en este último tramo, a raíz de la pandemia. Aquí lo pongo más, mayor zoom. Desde el comienzo del 2019 hasta el presente, el eurosistema ha aumentado, ha visto como el aumento de M2 en un 36%, literalmente Estados Unidos en un 50%, ¿vale? esto, bueno, pues para entender el fundamento exclusivamente monetario de Srimman, para explicar el incremento. Si vamos a Keynes, que lo publicaba, lo achacaba, el incremento del gasto nominal, pues el gasto nominal es el PIB, literalmente. El nivel de producción de la economía total, como vamos a decir al PIB mundial, vemos que el PIB mundial solo ha aumentado, ¿no? Pero ¿qué hacía falta para que se produjera el incremento de precios en materia de Keynes? Que hubiese cuellos de botella, ¿no? Que hubiese restricciones en la producción, lo vamos a ver más adelante, pero y más adelante, a ver si es verdad o no. Y por último, las expectativas racionales, bueno, pues claro, el riesgo de los, o de la tendencia de los países a endeudarse con el tiempo, pues aquí, aunque es más difícil de comprobar, de clarificar, pues he cogido la evolución de la deuda de varios años, de varios países, y vemos que los niveles actuales, bueno, pues son altos para varias economías, podríamos poner todos, ¿no? Pero en definitiva la lectura es como que hemos perdido el miedo a endeudarnos, como que no hay riesgo, ¿cuál es el problema, no? Si siempre hay una salvaguarda, siempre hay algo, se ve que los estados perden un poco ese respecto a la deuda, no entran en suyo valor de si es necesario, no es necesario, es correcto o incorrecto, sino que oye, la deuda, digamos que se ha popularizado, como el tiempo, cada vez hay más nivel de deuda. Entonces, cuando hablamos de que Keynes ponía en valor la administración de los puños de botella y, bueno, la propia explicación de los shocks de la oferta, dice que, oye, que cuando hay rupturas en el suministro, pues se produce la valería de incremento de precios porque no hay capacidad para atender esa oferta. Entonces, yo lo que quiero poner en valor es si verdaderamente, igual cuando salimos de la crisis del COVID, pues sí había verdaderamente disrupciones porque, claro, reactivar la oferta es bastante más lento que la demanda, digamos, varios meses en casa han cerrado con un montón de ahorro acumulado y salir a la calle a consumir nos cuesta literalmente un paso, pero la oferta había que estimularla. Entonces, bueno, ahí sí posiblemente hubiese sido problemas de crisis de batería, pero oye, si vamos al mercado de trabajo de Estados Unidos vemos que, bueno, ahora se ha ralentizado un poco, pero que la cantidad de puestos de trabajo que hay en Estados Unidos rompe fuertemente con la tendencia previa a la crisis del COVID, vemos que la producción total histórica de acero está en máximos y que la extracción de materias primas también se encuentra en máximos y que se espera que siga creciendo. Entonces, realmente, bueno, pues dejo esta idea de si realmente hay tantos cuellos de botella o hay tantos problemas del comienzo como pensamos. Luego también hay que ver un poco los planes de política fiscal que hubo en Estados Unidos con la COVID que son realmente amplios. No los conozco con el tema de la justicia o para nadie, pero bueno, estas básicas del Banco de España son donde quisieron hablar del impacto que pueden llegar a tener ellos. El paquete que se propuso en el año 2021 pasó lo que se aprobó previamente en diciembre de 2020 pues hacía un efecto del 14,3% del PIB a las fiscales, ¿no? Es bastante. Entonces, eso explica un poco el nivel de ayuda y de estímulo que tuvo la economía por parte del sector público. Luego, ahora os voy a poner una pequeña animación, ¿no? Me voy a poner para que lo veáis, que es principales bancos centrales de todo el mundo cómo han ido incrementando sus balances con programas de compras de activos, ¿vale? A lo largo de los años aquí están las principales economías y además con los incrementos más que evidente y justo en ese momento que se produce este incremento tan notable pues es con la reducción de la COVID hasta el momento presente, ¿no? Entonces, bueno, en el... desde el punto de vista de políticas del eurosistema pues, bueno, podemos hablar de medidas como el SIGS de SulaLotment que, bueno, fue, digamos, la concesión de crédito a tipos fijos frente a la subasta que se hacía previamente. Luego, el Securities Market Program que fue un primer programa de compras de títulos pero muy sectorizado para dar liquidez a los sectores más vulnerables o con más problemas. Luego, el OMT cambió ligeramente el sentido de SMT que fue de mantener títulos hasta vencimiento en vez de hacer, digamos, mercado más puntual con Security Market Program. Luego, vendrían en orden los TLROS y el ACET y el ACET PULCH Histogram o el TLROS por las islas es Targeted Long-Term Refinancing Operations, que son operaciones de crédito a más largo plazo y con la idea de dárselos, o sea, de que llegase a empresas y familias y familias. Los bancos que se transmitieran en el mismo tiempo. Sobor-Gaida fue el conjunto de orientaciones que se empezaron a dar para explicar desde 2012 que durante un largo tiempo los tipos de interés iban a ser bajos y que iba a existir una facilidad de financiación del sistema, lo cual, bueno, pues era, buscaba marcar esa senda y anclar o dar una serie de expectativas a los agentes económicos de por dónde vamos a ir. ¿Vale? NIR, bueno, significa Negatives Interest Days Program, ¿Vale? Pues es la teoría, hay la teoría del modelo de tipos negativos que se ha producido hasta relativamente poco en la economía mundial, bueno, especialmente en la parte del ecosistema y luego el Pandemic Emergency Purchase Program, que digamos que es una reversión, un remix, así decir, del APP, que esos eran programas de compras pues de distintos títulos, ¿no? Títulos de equity, títulos de sector público, bueno, de equity, no, perdón, de bonos corporativos, de sector público y de instrumentos de virtualización, como pues el PEP surgió como modelo de respuesta a la pandemia y entre los cuales se ven reflejados estos efectos que se hacían este super incremento de los últimos años de los balances. ¿Vale? Entonces, en la situación actual realmente vemos que la inflación de Estados Unidos alta, el eurosistema alta, no son exactamente iguales, hay que decir, ¿no? En el caso de España y de Europa, bueno, he ido al caso de España porque al final es nuestro país, es nuestra economía, ¿no? Esta ha sido la evolución más reciente también de esta última bajada, pero bueno, recordamos cómo cuando empezaban a despuntar estas tasas se nos hablaba de algo transitorio, ¿no? Y va con los comienzos de la década del 21, el discurso es algo transitorio, se trata de ese movimiento entre oferta y demanda que se está produciendo la reactivación de la economía, esto en algún momento caerá, ¿no? Ya pasando el tiempo y crecíamos tasas a las que dábamos mucho tiempo sin acostumbrarnos y de repente, bueno, pues vemos todo este crecimiento, claro, pues aquí ya en la barra se asustó el hijo, igual no es tan transitorio, igual tenemos otro problema. Si aquí, bueno, en este zoom, en este detalle vemos cómo se han comportado determinados elementos, vemos que en el momento que empiezan a decir que no es tan transitorio y las tasas se disparan, vemos que los componentes de transporte, vivienda, agua, electricidad y gas, que son los que tenían este componente energético, vemos que se disparan, que son las balitas azules y verdes y que son las que poco a poco han ido empujando la tasa de inflación general, el vicegeneral. Claro, esto de primeras choca un poco con la tesis de no, es que la inflación de España y de Europa en general es problema de Ucrania, de la guerra, que más o menos aún se han cortado las, bueno, que no sepa, la guerra empezó en febrero y estos problemas casi desde marzo del año anterior, entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues, lo que vamos a ver es la tormenta perfecta, después del segundo semestre del 2021, de reservas bajas, veníamos de un invierno de reservas bajas porque había hecho más frío de lo habitual, la producción de energía hidroeléctrica se había visto reducida por menos viento y por cambios en el clima, luego, recordemos que en el caso de España, parte del suministro procede de África, de Argelia, en cuanto a gas, y sabemos que estos territorios siempre han tenido tensiones, bueno, en este periodo se empiezan a tensionar aún más si el flujo pues disminuye, ¿no? Se estima que todo el flujo de Argelia, en torno a un 40%, pasamos más rápido, pues, todo esto también fue asentado, y por último, pues, vemos cómo el COC empieza a escalar esos problemas, ¿no? Y vemos cómo finalmente el 24 de febrero, pues, estalla esta regla, ¿no? Bueno, este sería un, el, el gráfico para la, para la Eurozona, ¿vale? En el que vemos cómo es este componente de retorno energial que destaca con mucho del resto y del índice general, con lo cual, bueno, tenemos la sospecha sundada de que el componente energético ha sido la responsable de la inflación, pero, ¿hasta qué punto ha sido el único problema, ¿no? Hay que pensar hasta qué punto esta inflación tan importante que estamos viendo responde de problemas de energía y de suministro y de incrementos en el precio por estas cuestiones más geopolíticas que hemos comentado, ¿no? Pues, mira, este gráfico que, vamos, elaborado por el Banco Centro Europeo, por Eurostat, me gusta mucho porque, digamos, que hace el esfuerzo por dividir a qué, qué factores, o sea, en qué cantidad la inflación registrada depende de sectores de demanda y depende de sectores del sector, ¿vale? para el índice el, bueno, el HICPX es como la subyacente, ¿no? El HICPX es el Excluding Energy a un proceso sub, ¿vale? Pues, sea como el índice de nivel subyacente, ¿no? Y a mí, vamos, la lectura, vale, si es, puede ver que hay diferencias, ¿no? Entre la composición de las barritas, pero realmente, así de grosso modo, pues, es bastante igual, ¿no? Oye, aumentos, pero es bastante proporcional, ¿no? La influencia, salvo en dos momentos que vemos que parece que cambia bastante, ¿no? Que es justo los meses de confinamiento, abril, mayo, junio, y la reapertura, que vemos durante los meses de cerrado, pues, para la poca, porque realmente era poca, la inflación que había, tenía sectores de oferta, tiene sentido, ¿verdad? Y en el momento que sale la economía se dispara el componente de demanda, claro, pues, lo que decía, es muy fácil salir después de trans, meses de ahorro y de nosotros, estando quietos en casa y en la calle, volver a consumir y quererlo todo y más, ¿no? Pero va a ser tal, pues, necesita esa readaptación, va más lento y se vuelve más rígida. Por tanto, sí tiene sentido que de repente la demanda motivara las escasas, claro, tasas de inflación de aquel momento, pero bueno, ¿qué tiene sentido esta descomposición, este comportamiento? Sin embargo, luego vemos que más o menos hablamos de algo bastante equiparado, ¿no? Entonces, claro, ¿es solo la energía lo único que ha motivado y la oferta a la inflación? Bueno, pues, en el caso de Europa yo creo que la energía ha ido mucho peor, pero que no ha sido lo único y tenemos como contrapunto pues el caso de Estados Unidos, un país, una unión económica, ¿no? Un conjunto de estados que no son dependientes energéticamente del exterior, tienen otras condiciones, Europa sí, bastante dependiente y más con el proceso de descarbonización, de nucleares y generalmente, de energía, porque ese da la línea. En Europa, en cuanto al mercado energético, pues, vemos que en Estados Unidos, ¿vale?, de todo lo que es la inflación, ¿vale?, aquí el core SPI, ¿vale?, que sería, digamos, esa subyacente, ¿no? Vemos que ya es bastante más elevada, bastante más prominente y que sí, que efectivamente hay un factor de energía y de comida, ¿no?, de eso que acaba de complementar toda la tasa total de inflación, bueno, esa es la subyacente, esto sería lo que le resta, pero vemos que buena parte ya tiene que ver en lo que es el core, ¿no?, el resto de productos, esto a comienzos del 22. Sin embargo, en Europa, ponemos que lo que es ese core, esa parte excluyendo, que excluye alimentos y energía, pues, es más baja el riesgo. Este gráfico me gusta mucho porque habla también de la diferencia, ¿no?, de inflación de Europa respecto a Estados Unidos. La curva de Eberich, lo que viene a relacionar es la tasa de desempleo con la tasa de vacantes, ¿no?, de puestos que hay, ¿no? Si vemos estas gráficas, ¿vale?, pues, estas nubes de puntos que son previas, durante y posteriores a la gran recesión, pues, vemos que para niveles de desempleo del 3-4%, pues, teníamos unas tasas en Estados Unidos, ¿eh?, de unas tasas de empleos libres que se puedan ocupar hasta en su bebé, bueno, pues, de entorno al 4%, sin llegar al 5%, ¿vale? Sin embargo, en el momento actual, en la recesión post-pandémica, ¿no?, de la que, bueno, ya podemos asignar, yo creo que, bueno, que a Estados Unidos, sin duda, aquí estamos en recesión técnica, que para una tasa de desempleo del 4%, que es realmente baja, tres, bueno, estructurales, friccionales del mercado, muy lejos de lo que es Europa, vemos que la tasa de empleos libres es el 7%, es decir, estando en una situación de prácticamente pleno empleo, que vemos que históricamente estos puntos tampoco le tose de mucha mala, tenemos una tasa de puestos libres bastante alta, lo cual indica la cantidad de estímulo y de calor y ese calentamiento que hay en la economía en general, ¿no? Entonces, bueno, habiendo realizado esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos podemos esperar? Pues claro, por un lado, como vimos, tanto de manera constante, continuada, como especialmente y como ha sido durante la crisis del COVID, se iniciaron programas reactivos, ¿no?, los APPs que hemos mencionado antes o los PEPs de antes, el pandemic, y que me dice si Puchis Progan, también estos señores hay en el análogo de compra de activos, pues anunciaron que van a dejar de absorber deuda pública activada y a lo que estaban haciendo pues esa ayudita, al mercado de hoy en que no vaya a todos los mercados, que posiblemente os vayan a pedir más intereses, ¿no?, pues aquí estamos los bancos a través para ayudar a echar ese capote, la presencia de estos actores tan importantes, recordemos el tamaño del balance del archivo que hemos puesto antes, acomodado a los emisores, permitiendo colocar estos cítulos de deuda en condiciones más ahorrares para las que el mercado posiblemente lo haría, pues es lo que vamos a venir a decir. Y los países que más aceptados se verían en esta ausencia de este gran comprador al que nos hemos acostumbrado, que es el momento de los ríos, pues son aquellos más tendentes a deuda y definidos con menor reputación crediticia, pues los tendentes a endeudarse, a tener rendimientos persistentes, a gastar más de lo que ingresan, ¿no? Aquí he puesto un conjunto de gráficos, los likes de lo que ha sido el perfil de la prima de riesgo, pues recordamos aquellos años malos de España en los que estábamos en 600 puntos básicos, vemos en Italia que llegó más de lo que aquí se corta la gráfica, países bajos, un país bastante más disciplinado en lo público, Bélgica podría llegar a tener un perfil más parecido al de España, como el caso de Grecia, ¿no? Entonces, lo que quiero ver o lo que quiero hacer ver con nuestras gráficas es qué pasaría si ahora de repente desapareciese el gobierno europeo a la hora de, en el caso de Europa, de comprar esos títulos, ¿no? Pues bueno, vemos cómo ese riesgo existe y ha avisado del TPI que lo voy a mencionar más adelante que es el transmisión Protect Instrument para proteger, bueno, pues la transmisión como dice el Banco Europeo de la adecuada de la política monetaria y que haya esos riesgos de fragmentación ante el mismo potencial de tipo de riesgos como hemos visto que hay entre países de la misma unión monetaria, ¿no? En el caso de Estados Unidos también vemos otra variable sobre la que atacan o sobre la que ponen insultos en los tipos de interés. Vemos cómo Estados Unidos ha hecho el mayor incremento de sus tasas en la historia reciente, ¿no? En 2022 un incremento en la historia de Estados, sobre todo porque hoy ha hecho una nueva salida, una nueva subida, se supone, con el mercado. Pero bueno, el mensaje que nos tenemos que quedar es que ha incrementado más rápido que nunca, ¿no? Y esto del Banco Europeo también, es que ha sido todo tan rápido que ha sido hace cuestion de días que está desactualizada hasta Urbana es más alta, ¿no? Del Banco Central Europeo. Entonces, estos tipos de interés que es confuso, pues vamos a pasar rápidamente un poco qué son, qué hay y qué. En el caso de Estados Unidos, digamos, que se plantea como un objetivo, ¿no? El Selbstfunds Target que busca una tasa efectiva, el Selbstfunds Rate. Para esto, lo que utiliza el sistema son los tipos de interés que hacen de suelo al techo y de suelo en la economía y que sirven, bueno, pues es un mecanismo de ajuste de reservas como lo que van a las reservas de las entidades financieras en el Banco Central y al tipo al que se pueden financiar en el mercado intradio, ¿vale? Pues son los dos tipos de interés que van marcando esto y el tipo de efectivo al que se dan salen las transacciones, pues acaba siendo el Selbstfunds Rate que siempre está en el límite que marcan estos dos tipos de interés. y luego tiene mecanismos alternativos primar y secundar decisión al crédito que son, digamos, facilidades o mecanismos de financiación que tienen empresas que son siempre super-sign detrás de esas condiciones para obtener crédito del Banco Central. Es un resumen de cómo estarían estas plazas ahora y, bueno, pues el target, ¿vale? Que es una horquilla, eso, aunque lo he dicho, siempre es una horquilla de 0,25, el punto en el que estaría límite superior, ¿no? Otro límite. Banco Central Europeo es bastante similar, pero, bueno, es ligeramente distinto. En definitiva, este Selbstfunds Rate que había en el caso de Estados Unidos de la SED, en Europa vamos a llamar el NRO, Reimensionation Operations, y tiene dos tasas, ¿no? Una Sija y una variable. Desde hace tiempo estamos en el tipo Sijo, como explicábamos antes, ¿vale? Y estas son las tasas que han anunciado ya el otro día, ¿vale? Luego tenemos alternativamente el Depositis Facility y el Marginal Lending Facility que son, perdón, no he dicho mal, estos serían los tipos, ¿vale? Serían como los análogos al IRBAN ON RRP, que son los reclutados por no extenderme, ¿vale? Serían los análogos a estos dos, ¿vale? Depositis Facility, ¿vale? Esta tasa de remuneración de depósitos a un día es exactamente igual que en Estados Unidos, es por el límite interior de mercado, ¿por qué supone el índice de mercado? Porque un banco que busca prestar al mismo plazo siempre tira el BCI para que le depunere a esta tasa. Entonces, bueno, sabes que a partir de ahí el mercado pues se va a estimular, ¿no? Entonces, por eso decimos que se pone el suelo del mercado y luego tiene esas actividades marciales de crédito que es financiación que se va a aportar activos de garantía colateral y con el límite superior de mercado, ¿vale? Pues por la razón inversa por la que esta es el suelo del mercado, ¿vale? Entonces, ¿cómo aceptan estos tipos de impiedades que están subiendo a la economía? Yo no sé si os acordaréis de estos dos señores que se hicieron bastante famosos en Internet, pues estaréis viendo algunos, pese a su estado que lo vamos a ver, pues tenían bastante razón, ¿no? Un poco en cuanto al contexto en el que nos encontramos y al que podíamos llegar a encontrarnos, ¿no? Entonces, los productos bancarios, como son las hipotecas, por ejemplo, pues si los bancos tienen más caros financiarse ahora para conseguir ese dinero que ellos prestan, que lo cual refleja el Euribor, que es la tasa a la cual se prestan dinero los bancos de Pro, los bancos de Pro, pues, claro, pues todos estos productos que ellos ofrecen, créditos, depósitos, pues van a haber aumentados sus tasas. En un modo que los depósitos, en principio, empezarán a remunerar más, las hipotecas, los préstamos, pues, empezarán a ser más caros. Vamos a recordar un poco lo que decía esta gente. Consideramos que la vivienda y la inversión inmobiliaria ofrecen una muy buena oportunidad por lo que se refiere al propio mercado inmobiliario, pero también tenemos que incorporar el factor del crédito y de los tipos de interés, puesto que ahora mismo la inversión inmobiliaria, como siempre, es un activo que tiene muy fácil apalancamiento, es fácil conseguir crédito para invertir en el inmueble y los tipos de interés ya nos dicen. Están en mínimos los últimos 200 años, los tipos están en negativo, que mejor que endeudarse a tipo fijo y invertir en vivienda a tipo fijo hoy es ahorrar. Exactamente dinero regalado, exactamente. Lo que viene a decir que, pues, en su estado, como podéis ver, yo creo que es una actos y esa multidad de esta gente, ¿no? Hay que reírse un poco. Tienes razón, que en aquel momento, claro, los tipos eran incluso negativos. Entonces, claro, si tú podías financiarte en una hipoteca, por ejemplo, a tipo fijo, claro, en ese momento, el tipo variable va a ser posiblemente más barato que el fijo, según los tipos que hay en ese momento, pongamos que es Euribor, ¿no? La exalencia es Euribor, como puede ser. Hay gente que dicen, pues, oye, Euribor más 1 o Euribor más un porcentaje, ¿no? Y te dicen y el tipo fijo son 3. Claro, si tú tienes la expectativa de que vayan a estar siempre bajos, dices, oye, pues, el Euribor que está 1 más 1 es un 2 y el tipo fijo me queda 3, pues, en ese momento, piensas que la opción más rentable es financiar al tipo variable. Pero, claro, como hemos visto este incremento súbito de Euribor, ¿no? Claro, pues, de repente, que es que ha estado en negativo, recorremos. Pues, claro, esas hipotecas que estaban nomencladas al tipo variable o ahora remoneras al tipo variable, pues, se las van a ver prácticamente encarecidas, ¿no? Por ejemplo, luego las bolsas. Bueno, pues, la relación típica entre mercados financieros e inflación es que antes de la subida de tipos, pues, espera que las empresas vayan peor por el segmento de la economía, porque vendan menos, porque el consumo se resienta, las expectativas generan que las empresas se empobrecen y, consecuentemente, pues, los procesos activos de estas acciones se van a ver dañados, ¿no? Este, bueno, este pequeño bebé también, por hacer un poco de gracia, es, el señor tiene un poco el gobernador de la sed, sacándose una foto con el estropicio que se montó en bolsar cuando empezó la escarada de los tipos, ¿no? El 8 níveis está en tasas y muchas veces bastante, bastante bajas, ¿no? Vemos en un año cómo se ha deteriorado, que ha sido en el 22. La luz de las tasas y más, pues, como Estados Unidos, que han hecho una aceleración mayor, ¿no? Una consecuencia, ¿no? Cómo afectan los tipos en general este endurecimiento, que se llama normalización de la política monetaria, sea el enfriamiento, ¿no? Porque, ante una expectativa de mayor coste financiero, de mayor, de problemas, ¿no? En la economía que se intuyen, pues, bueno, los agentes deciden retraerse y dicen, voy a gastar menos, voy a invertir menos, posiblemente en el mercado de trabajo se vea en consecuencia dañada, o sea, también, bueno, empiezan los riesgos de recesión, que es lo que se comentaba siempre en el caso de Europa. Europa, un componente de oferta que tiene hace bien yendo contra la demanda, que es lo que puede hacer la política monetaria, bueno, puede estar el debate, ¿no? Vemos como los PMIs, que es un indicador adelantado bastante útil, una correlación muy alta con el desarrollo nacional del PIB, pues, para el PMI lecturas por debajo de 50 suelen ser indicadores de estancamiento o de ralentización económica, ¿no? Más o menos viene a ser lo mismo porque con tasa de inflación alta en altas que el PIB te crezca un 0,2 un 0,3 pues, prácticamente es recesión porque se lo han comido todo. Es una sensación. Ejemplos, ¿no? Pues la última EPA, la encuesta por la sala activa, de algunos datos, vemos cómo la tasa de variación global de la ocupación se ha ansiado bastante respecto al año anterior y la variación de trimestres de la ocupación, pues, bueno, vemos cómo el empleo público y el empleo privado, sobre todo el empleo privado, pues, ha caído, ha caído, respecto, o sea, ha crecido menos, ¿no? Respecto al año anterior, con lo cual, puede haber que más señales de inflamiento, aunque, bueno, lo que se han decidido mejor ahora nos podría dar para otra de estas, ¿no? Luego, esta imagen me gusta bastante desde hoy, es una de cinta, ¿no? Que habla un poco de la situación de inflación de los países, Y cuando en España pensamos que vamos muy mal, pues, vemos que igual ahora vamos a ser goles de medición, ser goles de medición, etcétera, pues, igual no vamos tan mal, ¿no? Realmente, Francia y España, con respecto a la energía en otros países, pues, tienen una situación, porque España tiene un aprovisionamiento bastante fuerte que procede de Angélica, como habíamos dicho, con lo cual, aunque esté resentido, menos medida, tiene menos dependencia, como puede ser Alemania, como puede ser Bérsica, países bajos respecto de Rusia, que son, vamos, prácticamente en su totalidad dependientes, ¿no? Bueno, que hablar de países como Estonia, pero, digamos que España tiene un 7,3% de inflación, pero, estas cifras están aquí, Alemania 0,3%, España 0,2%, 0,2%, 0,5%, esto prácticamente, vamos, efectos reales, vamos a hablar de la excepción cuando ya la inflación es tan alta y las tasas son tan pequeñas, luego, bueno, pues más síntomas de ensayamiento, la confianza empresarial, la confianza del consumidor, perdón, pues vemos un poco una evolución bastante amplia en el 2004, pues, ha sido de los momentos de mayor desasalización, ¿no? Justo por el 2002 de la crisis, bueno, el COVID, pues obviamente, ¿no? Tenemos que se está produciendo un deterioro del último año de lo que son las expectativas y de la confianza, ¿no? Y esta descomposición, pues más Zoom, ¿no? El último periodo también tenemos descenso de lo que son las expectativas y la situación actual, porque este índice que es bastante, ya me gusta bastante, en cuanto a adelantados, pues nos habla de qué diferencia hay entre el pensamiento del futuro y la presentación actual, ¿no? Sabemos que somos algo optimistas, pensamos que el futuro nos va a ir mejor que la situación actual, entonces, no sé yo hasta qué punto puede ser representativo esto, o no de lo que se puede ya venir en términos más. Luego, en cuanto al tipo de cambio, pues se producen asimetrías, pues oye, si de repente una divisa se le presupone fuerte un valor, un resugio, ¿no? Pues, en el problema de instalación, como hemos dicho al principio, se pierde el poder adquisitivo, pues puede existir el miedo y que divisas se quieran ir a otro sitio, entonces, expienzan a surgir y diferenciar unos tipos de cambio, respecto a las exportaciones y importaciones que ello conlleva, podemos exportar más barato, sí, pero importamos más caro, consecuentemente, en el caso de la Aurora, si os interesa, digo, por un momento mucho más, por sentirme al tiempo, pues, en esta píldora, bueno, las claves económicas y además, que podéis encontrar en la web de servicios estudios, pues podéis ver el caso, ¿no?, de cómo ha influido el fenómeno de inflación, entre otras, la seguridad de tipos y tal, al tipo de cambio global. Vale, en el ámbito fiscal, pues, surgen propuestas como lo que es la desactación de las tarifas. ¿Qué es esto de la desactación? Lo habréis oído muchos también, otros no, quizá, que es la actualización de los tramos del IRPF, por ejemplo, que surgen en los tramos de los impuestos progresivos, por el hecho de ese aumento nominal de las rentas, ¿no? Pongamos, si la desactación persiste y, consecuentemente, te aumenta el sueldo, el salario, tú nominalmente, la desactación, pongamos que la desactación va a ser un 10 y que la desactación va a ser un 5, ¿no? Puede que en algún momento tu renta nominalmente pase de un tramo a otro, de impuestos, ¿no? Entonces, te tocaría pagar el siguiente tramo, que es más, realmente, en términos de acuerdo adquisitivo, tú incluso has perdido, porque la economía aumenta a los 10 y tú un 5. Entonces, después del consumo aumenta a los 10 y tú un 5. Entonces, esta desactación consiste en aumentar nominalmente esos tramos para que se ajuste a la realidad, ¿no? En términos de acuerdo adquisitivo y que sea más justo. En este sentido, bueno, habían confirmado la región de Murcia y la Junta de Andalucía y, bueno, lo han anunciado y se han confirmado Madrid, Galicia y Comunidad de Andalucía. A hacer respecto a este estudio, que, bueno, que tiene sus comentarios, su análisis detrás también, que podríamos estar más un rato hablando de esto, bueno, recogió un poco cuál es el efecto fiscal, ¿no?, de esta progresividad en frío, que se llama, por el aumento, ¿no?, de la inflación y cómo ha ido repercutiendo a la recaudación por este aumento paulatino que han podido tener los distintos contribuyentes en las tablas, ¿no?, del IDPS y qué efecto ha tenido la no deslactación que, si no me equivoco, se hacía desde el 2008. Pero si no estamos autónomos. Y luego, bueno, pues novedades, ¿no? Lo último que ha salido, que me tiene una diapositiva así a modo de, bueno, de cosas nuevas que son relevantes, pues, por un lado, la última rueda de prensa, bueno, no pongo el enlace porque tenéis aquí por un ratito, también se la queréis ver, muy interesante, han dado nuevas novedades, ¿no? Por un lado, los programas de compra, sí, han dicho que no van a aumentar, que cesan, pero que no, que no vayan a comprar más ni siquiera que no vayan a vender, sino que precisamente todo el volumen que hay de compra, todo el gránsito se va a reinvertir a tu matriz, es decir, en el momento que venzan esos títulos de deuda que les tienen que devolver, van a seguir invirtiéndolo, ¿vale? Y, bueno, aunque no es de esta rueda de prensa, sino anterior, el TPI, que era el Transmission Protect Instrument, en el caso de que haya un problema de sin ascensión de Estados y se vea que un Estado, como podría ser los sectores de España, para las últimas de riesgo, pues que sepan que el Banco Central va a estar ahí para seguir comprándoles, ¿no? Luego se ha producido una subida de tipos de los tres principales por 75 puntos básicos, ¿vale? Que es un poco el resumen que os puse en la diapositiva anterior de cómo es la situación. Y luego ha habido un cambio sustancial, si os acordáis de las medidas que se numeraban en un diagrama así de círculos, ¿no? Las teleterredores, las teleterredores, las teleterredores, las teleterredores, ¿vale? Que eran créditos a empresas y familias, los bancos a largo plazo, condiciones laborales, pues se ha hecho un cambio, ¿no? Se ha cambiado la manera de calcularlo. Antes era la subida más en el depósito menos 50 puntos básicos, lo cual, con la subida actual se quedaría en 1%, pero el tipo de refi va a ser del dos, o sea, perdón, la tasa a la que se van a financiar, a la que se van a cobrar estas teleterredores va a ser al tipo de desinanciación, con la actualidad subidos, con lo cual, en ese tipo de depósitos se ha incrementado en un 100%, es el doble literalmente de caro de estos impuestos, hay estos impuestos, estos créditos, sin embargo, con respecto al programa de compras no ha habido novedades, entonces, bueno, aquí pongo la balanza entre si están siendo simétricos los esfuerzos para el sector público y para el sector privado, ¿no? Y luego, bueno, pues en el calendario de la FES, pues el mercado, los mercados, habla de una subida de 75, ¿no? Lo cual situaría los tipos en máximos, máximos de 2008. Y, bueno, pues por último, y ya de reflexión, de preguntas al aire, pues en el caso de Europa, si la inflación está tan marcada, tan insensiva por componentes de Ocerta, como podemos llegar a intuir, ¿no? De que es la energía, aunque hemos visto que, oye, si nos fijamos en otros esquemas técnicos, africales, así vemos que también puede tener razón, que todos tienen parte de razón, porque también ha habido la subida de Ocerta, ha habido una pandemia, ¿no? Pues que es el pensado de ser la política monetaria que solo tiene efectos sobre la demanda, ¿no? Pues realmente es como un poco, qué curioso, sacamos muy buena parte de la inflación, nuestra comunicación, ¿no? Como vamos a centrar al tema de energía, que es evidente, ¿no? Que tenemos un programa energético y que es cara esa energía, pero, sin embargo, le están metiendo mano a la demanda, ¿no? con estos tipos, que hemos visto cómo los TVC2 se han encarecido el doble, cómo los tipos suben, es decir, están, parecen ahora, aunque puedan llegar tarde, igual, ya depende de las opiniones y de las que hablamos, están actuando sobre la demanda con estas variables. Luego, claro, cuando vemos una, digamos que al final se está tomando una posición, si analizamos es un cierto modo política, no es un juicio de que sea adecuado o inadecuado, pero al final, cuando hablamos de un instrumento para salvaguardar en caso de que los mercados se empiecen a diverger y que las primas de riesgo empiecen a exacerbarse, han dicho que van a estar ahí para ponerse in y, oye, la deuda que a ti el mercado te compraría un tipo de intermesato, pues, bueno, ya voy a estar yo para comprar un tipo menor y que no se monte el lío, ¿no? Entonces, claro, realmente el objetivo único es mantener la sensación del 2% o hay otros objetivos, ¿no? Que al final es mantener una unidad territorial, geopolítica, económica, estatística, en algo nuevo. La segunda pregunta que debemos hacernos es, oye, si tenemos un problema tan de oferta que ha llegado ahora, creemos que tiene mucho que ver con la energía, y ahora le estamos metiendo mano a la demanda, nos tenemos que preguntar si realmente toda esa política que ha precedido a la situación actual de la variación ha sido adecuada, ha sido un uso debido, ha sido un uso normal o si ha sido excesivo, porque, oye, al final vemos por mera intuición como, oye, que nunca habíamos visto tipos de activos en la economía, los balances han aumentado de una manera brutal, ¿no? ha sido un uso debido, yo realmente no me encantaría hacerlo porque sería presidente del Autocentrario Europeo, podemos debatir, ¿no? Pero, bueno, ya ha servido, pues, claro, cuando venimos de una situación, de una crisis como la que tenía Europa en el 2012, o en el 2008, en el 2012, en el 2014, que teníamos que sacar frente a la economía, esas medidas están muy bien, pero, ¿no?, deberían haber fomentado la creación de estructuras que luego, de por sí mismas, tratan de ser autos, es decir, que toda esta ayuda, todos estos títulos, estos programas de compras, estímulos fiscales, estímulos monetarios, les he servido para aumentar la productividad real de las economías y que fuesen, como está de moda decir ahora, más resilientes, ¿no?, y que fuesen más autosuficientes y que no dependan de mecanismos de alteración del mercado como al final es intervenir los mercados de deuda como hace, pues, el Banco Europeo, sin repito, sin entrar en servicios de valor de los conectores económicos. Luego, por último, si se puede en la instalación, bueno, si hacemos caso a las gráficas, ¿no?, que descomponíamos los efectos de la instalación, vemos como había un factor ambiguo y el resto, pues, mitad a mitad lo atribuía a aceptar demanda, ¿no? podemos subir entonces los tipos todo lo que queramos, ¿no?, pero a priori con ese gráfico diríamos, oye, pues, es que hacer estas medidas nos va a servir para tocar la parte de demanda, pero, ¿qué pasa con la parte de la instalación? Oye, hasta que no nos soluciona el problema de Rusia, hasta que no nos soluciona el problema de Marruecos, o busquemos una nueva energía muy barata y que se pueda poner en todos lados, ¿no?, pues, vamos a tener problemas de la instalación, entonces, ya vamos a seleccionar hasta qué punto esta subida de tipos nos va a llevar, yo pienso que obviamente va a mitigar porque seguro que hay factores de demanda detrás de esta instalación actual, pero, bueno, que no van a ser los únicos. Y, nada, pues, hasta aquí la exposición, muchas gracias, se despide también la presidenta del Banco Central Europeo de vosotros y, bueno, aquí os dejo mi contacto por si en algún momento queréis hacerle alguna duda o lo que sea, ¿vale?, así que, nada, muchas gracias y finalizo. Buenas, Jaime, muchas gracias por la presentación. Nada. Tengo una preguntita por el chat, si te parece, te la paso. ¿Podemos decir que en este caso que la financiación de los déficits fiscales financiados con emisión o el día puede ser uno de los causantes principales de la inflación? A ver, la inflación, pues, como hemos visto, creo que es la suma de varios factores, ¿no? Hemos visto que hay cosas, vamos, Gabriel, lo que hemos visto que hay un tema de energía dudable, dudable, que está afectando la situación concreta. Ahora, ¿qué pasa? Que la situación actual esté dando pie a que florezcan otras cosas o elementos o cuestiones del pasado, pues, es muy probable, es muy probable. Asirmar con la seriedad y decir que financiar los déficits fiscales es uno de los causantes principales de la inflación, pues, igual lo hay. Al menos como servicio de estudios o como personal que tiene que estar leyendo y ocurriendo todo, pues, igual es muy severo decirlo mismo. Que al final la absorción de deuda por parte de los bancos centrales y esas políticas ultra expansivas no dejan de meter dinero en la economía, es evidente. y que con arreglo de las teorías que hemos visto pues pueden ser los actores para explicarlos. Entonces, bueno, no sé si uno de los principales pero puede ser una de las razones que son al saco de motivos para explicar la realización no solo de Europa sino mundial. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que yo creo que además que este es un tema que da para un debate terrible y larguísimo y que nos podemos extender aquí toda la tarde. Pero bueno, yo es que tengo mi opinión muy fundada de la inflación que estamos sufriendo y creo que lo que comentas es verdad que viene por parte de la oferta y no por la demanda y que estamos bloqueando la demanda para bajar la oferta y bajar los precios por la subida de tipos porque es la manera que han pensado que es la más ideal pero yo creo que venimos de una inflación y esto es mi opinión y simplemente quisiera conocer tu opinión al respecto venimos de un problema más grave que es que hemos estado anunciando que estábamos muy bien que económicamente no sé qué hemos tenido un ahorro muy importante debido a la pandemia y claro cuando tú empiezas a ver que no hay suficiente oferta para toda la demanda que hay ¿qué ocurre? que echamos todos a correr entonces yo creo que aquí muchas veces estamos han empezado a subir los precios los últimos productores o los últimos vendedores antes del consumidor final y los que se están quedando atrás son los que realmente están sufriendo la inflación que son los productores primarios o las primeras patas de la economía efectivamente lo que dices al final vamos si recordáis un poco el gráfico que ponía al principio que descomponía según oferta o demanda vemos que en el primer mes es donde mejor se refleja después de la apertura que ves que la explicación vía demanda es brutal es lógico hay dos factores uno de tipo más estructural oye si atendemos a toda la teoría de llenar los mercados de dinero o de comprar digamos de cebar el sistema con estos sistemas de cuantía difícil que se llaman y demás más luego los puntuales que venimos de oye de repente se cierra la economía se cierra de un día para otro estamos en casa y bueno también esos incentivos fiscales han sido los fiscales como los ERTE y demás que han conseguido mantener o sostener en cierto modo el empleo pues han conseguido que la renta de esas personas y las familias no disminuya de una manera muy brutal claro toda esta gente la parte de la demanda que podemos llamar es un poco ambivo porque todo el mundo es demanda y el ERTE en algún sentido han conseguido mantener ese nivel y como no podían gastarlo en esos meses ha salido la pandemia y nos hemos encontrado con esos factores estructurales de antes y un momento puntual en el que han salido de repente a gastar todo tenemos un nivel de ahorro brutal y los productores no pueden hacerse entonces también un poco lo que me gustaría detallar es que los cullos de botella no es tanto por o sea bueno es la medida que lo quiero hacer pero no es tanto por insuficiencia de la oferta sino por exuberancia de la demanda que ha estado ultra estimulada ultra cebada y muy favorecida por las condiciones tanto puntuales como estructurales y que han llevado al mercado para desequilibrarlo entonces no es tanto porque la oferta con las fuertes insuficientes sí pero históricamente lo que quiero decir es que no está en un punto bajo sino como he enseñado algunos gráficos más bien alto mercado de empleo algunas materias primas no puedo conseguir más porque son gráficos un poco difíciles de conseguir pero bueno que lo que quiero decir es que el mercado no está en mínimos de producción sino está en máximo no sé si alguien más tiene alguna pregunta al respecto o si casi podemos dar bueno porque nos hemos pasado un poquito de tiempo más de lo habitual pero bueno siempre es bueno y más con temas tan interesantes y tan de actualidad como este y bueno pues yo creo que si no hay más preguntas Jaime lo reitero el agradecimiento nada a vosotros a vosotros y a los a los que han estado asistiendo y demás pues darles las gracias también y recordarles que bueno en dos semanas volveremos a tener otra una nueva sesión les mandaremos la información a su debido tiempo por las cauces habituales y quedamos a su disposición tanto en la web como en los como en las redes sociales para cualquier consulta o cualquier pregunta que quieran hacer muchas gracias a todos y Jaime en especial a ti muchas gracias por la sesión los gracias a todos gracias a todos